Saludos amigos de Música Talento S, en esta ocasión con lo que sucede en torno al reality el poder del amor. Pero antes te invito a suscribirte en nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ricardo Delgado publicó un reel en su perfil de Instagram que dejó a más que uno sorprendidos, pero lo que también causó sorpresa es el por qué lo borró en el transcurso del día. Y es que en ese vídeo Ricardo sale burlándose de Sebastián Tamayo, y lo que causa asombro es que se lo observa a Sebas con un micrófono de solapa como dispuesto a ingresar al set de grabación. Otro detalle más que se observa es ver a Andrés Albatierra, luciendo un nuevo look con su cabellera platinada. Y por último observamos a Ricardo con su barba corta, ya que en los capítulos que están al aire, él luce una barba pronunciada. Lo que da a entender que ese vídeo es actual, y las inquietudes que muchos nos hacemos, es si en realidad, Sebastián fue eliminado, o si producción decidió su reingreso. Esperemos despejar nuestras dudas en la emisión de los siguientes capítulos de El Poder del Amor. Para más información de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.